Saludos amigos televidentes, bienvenidos a esta intervención de Noticias 24 7 Informa, les saluda David Reyes. Nuevos enfoques, el manejo y rehabilitación de los pacientes de trauma es el tema principal de un importante evento al que usted debe tomar nota y al que debe asistir. Pero para ofrecer detalles sobre las particularidades del mismo, tenemos al doctor Pablo Rodríguez, el exdirector del Centro de Trauma y quisiéramos conocer en esencia la importancia de realizar este tipo de actividad. ¿Por qué se realiza? ¿Qué es lo que genera el que varias personas deban interesarse en el mismo y asistir a esta actividad? Sí, es una actividad que pretende levantar conciencia en Puerto Rico sobre el trauma. Trauma, primera causa de muerte ante los 44 años, primera causa de capacidad. Así que queremos levantar conciencia a través de estas conferencias que tienen la intención de crear prevención, hacer prevención para que la gente no llegue al centro médico y que conozcan la interioridad de lo que es el trauma en Puerto Rico. Mucha gente desconoce de la seriedad de los eventos traumáticos, las condiciones que llevan a la gente al centro de trauma, como son los disparos, las puñadas, los tiros, los accidentes de carro, motores a full track. La estadística es alta. La estadística es alta. Comerse una luz roja. Las caídas, que es un problema serio a nivel nacional de un database de 6 millones de pacientes, el 40% son caídas. Así que estamos levantando conciencia en Puerto Rico en este mes de la prevención para que la gente se acerque y conozca de bien adentro lo que es trauma, cómo se maneja y cómo podemos prevenirlo. Dentro de estas personas que se ven directamente afectadas y que necesitan recibir el tratamiento correspondiente, no se identifica que sea edad ni sexo ni ninguna clase en particular porque en efecto le puede suceder a cualquiera y por esa razón es que se expande el número de personas que se ven afectadas y que hay que tratar. Pues fíjense, es interesante pensar que, uno pensaría de esa manera. La verdad es que trauma es una enfermedad de hombres. El 87% de los pacientes que recibimos en el centro médico en el servicio de trauma son hombres. El 11% son niños. Uno pensaría que una cantidad ínfima. El 11% en los días peores de la semana, cosas que uno debe saber, fin de semana, viernes, sábado y domingo. Así que usted va a transar con sus hijos para que salgan una noche, que salgan de lunes a jueves. El viernes, sábado y domingo, déjenos en la casa. Porque está más seguro. La severidad es bien alta. Nuestra severidad es mucho más alta que la severidad de los traumas en Estados Unidos recogidos por un database que tenemos que comparte esa información con Estados Unidos. O sea que en realidad el trauma es una enfermedad que está definida, que se puede hacer prevención. Si me da un cáncer a mí, yo no puedo evitar que me dé. Yo sí puedo evitar esta noche morir por estar guiando a alta velocidad, a estar usando alcohol mientras que yo, comiéndose una luz roja, que ahora en Puerto Rico se ha convertido en una tendencia, todo el mundo pasa la luz roja como si fuera un acto normal. Y con los hijos, ¿será para que los hijos aprendan a hacer un acto que es obviamente irregular, irresponsable? Sobre todo eso. Sobre todo eso. Responsable. Que la gente sepa que el cinturón de seguridad es una causa de muerte. Así es que todas estas cosas son las que queremos levantar conciencia. Bueno, pues me parece muy interesante y ya con esto que nos ha indicado, hacemos hincapié en lo que indicamos al principio, que en efecto se convierte en un atractivo para que tanto personas del área especializada en trauma como público general pueda de alguna manera asistir al evento que nos quisiera usted poner en perspectiva el día y la hora en que se va a estar realizando el mismo. Claro que sí. Esto es para salubristas. El público general puede estar invitado. Está invitado. Salubristas es el próximo jueves a las 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde, en el centro médico, en el salón de conferencia del hospital municipal. El teléfono para llamar, si están interesados, 787-777-3535 ext. 6510. Los espero a todos por allá. Gracias, doctor, por esta información tan valiosa. Mucho éxito, muchas cosas buenas en esta actividad porque sabemos que va a impactar sobre todo a la conciencia preventiva de la comunidad que al fin y al cabo, como usted bien nos ha explicado, lo que va a salvar que este tipo de trauma no sea parte de la estadística nuestra continua. Así mismo. Muchas gracias por la oportunidad. Un placer. Y estamos allí en el centro médico a la orden para hacer las obras caritativas. Yo espero nunca haberlo por allá como paciente. Esa sea la razón principal. Por ese lado, gracias, doctor. Mucho éxito. Ya saben, pues, para más información también, este reportaje y otros puede obtener más detalles en WIPR.PR y también en nuestras páginas en Facebook y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!